¡Hola fanáticos de Miss Moyo Español! ¡Bienvenidos! Yo soy Jackie y el día de hoy haremos un recuento con nuestro top 10 canciones de Lin Manuel Miranda que han sido olvidadas. En esta lista conoceremos las piezas musicales compuestas y escritas por este genio musical que no han recibido la atención que merecen. Y recuerden que ya tenemos fanpage en Facebook así que denle like y disfruten de más contenido original. Número 10 It Won't Be Long Now Conocemos a Vanessa durante el número inicial, pero esta canción nos proporciona un poco más de contexto. Ella no tiene una vida hogareña fácil y sueña con irse de Washington Heights. Canta sus sentimientos en este número de estilo merengue, que por cierto es una de las formas más libres de música latina. Quizás como forma de representación de su deseo de liberarse. La canción es pegadiza y fácil de entender para cualquiera que tenga una meta en mente. Simplemente no podemos superar la genial asociación del ritmo y la narrativa. It Won't Be Long Now debería estar en su lista de reproducción de Lin Manuel Miranda. Uno de los musicales menos conocidos de Miranda, esta obra de 14 minutos de duración en un solo acto, está basada en una historia real que se compartió en el programa de radio This Is American Life. Explora la difícil relación entre el consumo de sustancias y la ley. En ella, el adolescente Justin Lavoie conoce a Naomi Rodríguez, de quien rápidamente se enamora. Lo que no sabe es que ella es en realidad una policía encubierta. Es divertido, entretenido y definitivamente tiene el poder de mantenernos enganchados mientras nos preguntamos cómo se desarrollará esta historia de amor. Las cosas se complican aún más durante otra pieza igualmente ignorada, The Money. Si aún no han visto el musical, les recomendamos ampliamente que lo hagan. Número 8. Take a Break Con una banda sonora eléctrica y repleta de canciones, es inevitable que algunos números pasen desapercibidos. Take a Break marca la calma antes de la tormenta en la narrativa de Hamilton. Descuida a su familia mientras se vuelca en su trabajo, y bueno, todos recuerdan lo que pasa después. Además, las bellas armonías que cantan las hermanas Schuyler merecen la atención por sí solas. Por supuesto, esta escena conduce a una serie de eventos trágicos, incluida la muerte de su hijo Philip. Take a Break La siguiente pieza, It's Quiet Uptown, es otro número que merece más protagonismo. Con una melodía y una letra conmovedoras, explore el amor, la pérdida, la sanación y el perdón de forma elocuente. Número 7. Rap en los premios Tony. El número de apertura de los premios Tony del 2013, ganador de un premio Emmy, es simplemente legendario. Pero no fue la primera vez que Miranda escribía para una entrega de premios. En el 2011 siguió de cerca el evento desde el backstage del Bacon Theater. Él y Thomas Cahill consideraron los mejores momentos de la noche y los convirtieron en un número de rap épico para que el anfitrión Neil Patrick Harris lo interpretara al final. Para un rap, escrito en unas horas solamente, es bastante impresionante. Y Neil hizo un trabajo estelar al darle vida. Puede que no sea todo glamour, pero definitivamente se merece una evasión de pie. Número 6. One Perfect Moment. Tras las pruebas de las animadoras, la nueva capitana Camp Bell reflexiona sobre los retos que conlleva su puesto. Esta tierna canción resume su anhelo de ser perfecta, que vuelve a mencionar en varios de los números siguientes, pero este se centra en la presión que siente. También es un bello momento en el que la acción se desvanece y vemos lo que realmente pasa por su mente. Si no conocen el musical, el inicio del segundo acto, It's All Happening, es otro momento que no pueden perderse. Es optimista, enérgica y muy divertida. Tiene la esencia de Lin-Manuel Miranda que tanto nos gusta. Número 5. Sunrise. Esta canción está tan subestimada que la versión que conocemos del musical no apareció en la adaptación cinematográfica del 2021. En el musical, este tranquilo comienzo del segundo acto sirve para juxtaponerse a los caóticos acontecimientos del final del primer acto. Vemos a Nina y a Benny entablar una clase de español bastante íntima. Aunque no se habla explícitamente de los acontecimientos de la noche anterior, se insinúa a través de su diálogo bilingüe. Otro número que también fue tristemente eliminado de la película fue el emotivo solo de Nina, Everything I Know. Did somebody sit her down and say, Claudia, get ready to leave behind everything you know? Número 4. Hurricane. Para ser una canción que representa una tormenta, no logró crear una. Aún así, este número llega en un momento crucial en la historia de Hamilton. Contempla los acontecimientos que le han ocurrido y reflexiona sobre cómo la palabra escrita ha sido siempre su salvación. En esta canción vemos a Hamilton en su momento más vulnerable, cuando se abre a su trágico pasado. Sin embargo, a pesar de su inquietante melodía y de su ingeniosa letra, a menudo se ve eclipsada por los acontecimientos posteriores. Este es el catalizador de todo, ya que Hamilton intenta encontrar la salida del ojo del huracán una vez más. Número 3. One more song. Durante el ageteado 2021 de este maestro apareció Vivo, una adorable animación de Netflix sobre un King Caillou musical. Miranda no solo escribió las canciones, sino que también le dio voz al personaje titular. Esta desgarradora pieza tiene lugar poco después de que Andrés, el compañero de Vivo, fallezca. Es una magnífica expresión de la pérdida con una melodía estremecedora. Más tarde, cuando viaja con Gaby, Vivo, temeroso, recuerda a su viejo amigo y recuerda el propósito de su viaje. La canción Keep the Beat trata de encontrar la fuerza cuando los tiempos son difíciles, algo con lo que todos podemos identificarnos. Vivo es sin duda uno de los trabajos más subestimados de Miranda, y definitivamente vale la pena echarle un vistazo. Número 2. Inspiración. Puede que las flores sean lo de Isabela, pero su canción no floreció tanto como la de sus hermanas, aunque Miranda dijo que este fue uno de los temas que más le gustó escribir. La canción que Miranda escribió como Throwback the Rock en español de los años 90 celebra la belleza de la imperfección. Puede que noten que su sonido se desvió un poco del resto de la banda sonora. Esto podría simbolizar el anhelo de Isabela de liberarse de las limitaciones de su don. Es un gran momento del personaje que merece brillar igual que los demás. Antes de llegar a nuestro primer lugar los dejamos con más canciones subestimadas de este gran autor. Saber volver, Moana. Un despertar espiritual que devuelve a Moana al camino correcto. Inside Your Heart. Vivo. Gloria Estefan y Lin Manuel Miranda. ¿Cómo es que nadie lo notó? Champagne, en el barrio. Una canción impresionante en la que Usnavi lucha por confesar sus sentimientos por Vanessa. Colombia, mi encanto, encanto. Una hermosa celebración de las raíces colombianas de encanto. Colombia, te aquí. Cecilia, up top. Siempre ven a adorar tu encanto. We ain't not cheerleaders. Bring it on. Puede que no sean animadoras, pero más gente tiene que animar esta canción. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. Número 1. Canto Ancestral En el momento más oscuro de Moana, recibe la visita del espíritu de su abuela, que la guía de vuelta a la luz. Se reconforta con ello y encuentra un renovado sentido de sí misma y de su propósito. Escuchar como nuestra heroína recobra la confianza en sí misma nos ocasiona escalofríos. Y por supuesto, la música también es impresionante. Hay tanto en esta canción que es difícil creer que a menudo se pase por alto. Pero como la elegimos como nuestro número 1, esperemos que ahora sí recuerden a Moana de Motunui. Chiquen estos otros increíbles videos de mis moyes españoles. Estoy segura que los van a dejar con la boca abierta. Así que suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!